¿Alguna vez te habías preguntado si en No Man's Sky podrías tener mascotas? Y si es así, ¿cómo podrías conseguirlo? Y es que en No Man's Sky estamos rodeados de multitud de planetas con muchísimas formas de vida, cada una independiente de la otra. Otras se pueden parecer, pero es que lo cierto que algunas son adorables, ¿verdad? ¿Te has preguntado cómo puedes hacerte amigo de una de ellas? ¿Cabalgar a sus lomos o incluso poder tenerla de mascota en el momento que quieras? Pues este es el vídeo que necesitabas, porque en el día de hoy puto sí te voy a enseñar cómo tener mascotas, alimentarlas, por supuesto incluso reproducirlas para tener crías y también si quieres, modificarlas a tu gusto para que tengan lo mejor de lo posible cuando sean tus mascotas. Realmente existen muchísimas formas de vida en No Man's Sky y además es imposible encontrarlas todas, ya que estamos hablando de miles de millones de planetas, ¿verdad, Noca? La verdad es que en una de mis aventuras me encontré con este increíble perrillo que aunque tenga así como un aspecto medio de estegosaur y cánido, ya sabes, como un perrito, la verdad es que me sorprende que se ve bastante bien y es uno de los animales más top que me he encontrado. Yo no suelo domesticar todo lo que veo como en Ark, porque en No Man's Sky no todas las criaturas merecen la pena, pero debes de saber algo, cada una puede ser única, tiene cualidades increíbles y lo más importante, algunas son más rápidas que otras, así que esto depende de tu elección puto sí en cuanto al transporte que quieras o si solo quieres tener un adorable y afable compañero de aventuras. En este caso Noca es un poco de todo, él me ayuda tanto a pelear como a cabalgar por montañas inexploradas y me acompaña dándome una buena compañía, que es Inoka, mira lo que mono que está ahí. Eso sí, Inoka es un poco independiente, así que no te tomes a mal si pocas veces está en la cámara, ¿vale? Porque suele estar por ahí correteando. Nos encontramos en donde yo tengo mi pueblo putosis, si conoces un poco del juego sabrás que en algún momento de la historia te van a dar un pueblo a elegir, bueno, no a elegir, sino que te lo presentan aleatoriamente en un lugar en el que estés. Pues a mí la verdad que me tocó este pueblo en este precioso lugar, que aunque lo veas increíble y parece un lugar paradisíaco, debo decirte, que no hay agua. Algo que me sorprendió bastante, ¿verdad, Noca? Pero bueno, en el día de hoy vamos a mostrarte todo lo que podemos saber sobre las mascotas, tanto como puede ser que puedes alimentarlas, darles cariño y que poco a poco se vayan ganando más tu confianza, ¿verdad? Mira lo que adorable que es. Noca puede correr bastante, pero yo considero que hay criaturas que corren muchísimo más. Algo muy importante, putosis, que no tienes que olvidarte, es que para domesticar cualquier criatura y poderla llevar a donde quieras necesitarás tener pienso. Este ítem me costó muchísimo quebradero de cabeza entender cómo se intentaba aprender, lo busqué en tantos sitios y nadie me daba la respuesta correcta. Lo cierto es que a mí me apareció cuando avancé lo suficiente en la historia. En este momento me apareció Alimentar y Domesticar Criaturas. Es una misión especial que te aparecen de vez en cuando junto a otras, ya sabes, aleatoriamente. Hice una misión de historia, exactamente la que tienes aquí, y me salió Alimentar a Criaturas. Supongo que el juego ya detecta que sabes lo suficiente para poder tener este pienso, este ítem que puedes crear simplemente con carbono y que es súper simple de craftearlo siempre que te quedes sin él. Yo te recomendaría que te crees unos 40 o así, que con eso la verdad vas a poder tener todo y más. En mi caso debo decirte que yo juego con los ajustes del juego modificados, lo que significa que puede ser que muchas cosas de base, como por ejemplo espacios de inventarios, estén ya desbloqueados de por sí. No tengo ni idea cómo lo hice, pero lo que sí es cierto es que tengo bastantes espacios de mascotas y de muchas otras cosas. Así que no te alarmes si ves que ese no es tu caso, porque posiblemente yo ajuste cositas. Para que no te pierdas, paso a paso, vamos a entrar a nuestro inventario del exotraje y vamos a darle a crear pienso para criaturas. Aquí no será un breve tutorial, pero básicamente nos dirá que con carbono podemos crear esta golosina muy eficaz para atraer criaturas hacia nosotros e incluso te va a enseñar algunos hacks para criaturas hostiles, que creo que te pueden venir bien porque es bastante curioso lo que se puede hacer con este pienso. Principalmente tienes que entender que la golosina de este pienso va a ser lo que nos va a permitir domesticar cualquier criatura que nos apetezca. Así que para conseguirlo lo que tenemos que hacer es primero encontrar, por supuesto, una criatura que quiera ser domesticada y vamos a empezar con el proceso del tameo. Esto ya parece arputosí. Al estar en sus lomos podrás pirianalizar todo tu paso y además tendrás una visión un poquito más amplia de la zona y correrás bastante, ¿no? Entonces pues puede ser útil que si quieres ir a un punto específico, está alejado, puedes estar utilizando tu visor para escanear todo lo que quieras mientras vas a una velocidad más alta. Así que bueno, al fin y al cabo pues es bastante útil, ¿no? Supongamos que tú quieres domesticar a esta criatura que tiene bastante cara de culo, ¿vale? Porque es que yo no sé por qué con las criaturas parece que tienen cara de culo. No lo sé, pero pobrecito. Vamos a intentar domesticarlo. ¿Ves que pone a adoptar como compañero? Recoger leche o bueno, recoger huevos, etcétera. Esto puede variar. Y montar. Vale, esto es un hack que te voy a decir. Antes de domesticar ninguna criatura, móntalo y ve si te gusta. Ya que tenemos una prueba, mientras es salvaje, y de esta forma no se te va a añadir a tu hueco de inventario, sino que lo estás probando para ver si te gusta su manejo, si te gusta lo que sea de esta criatura. Que en mi caso no me gusta nada, pero era una prueba, ¿vale? Entonces ahora supongo que quieres domesticar a otro bicho. Mira este con cara tan rara de ratón que tiene. Pues le soltaremos el pienso a su lado y fíjate cómo el bicho va a tomar un poquito de interés en ese pienso. Ahí nos vamos a poder acercar, nos dará la opción de adoptar como compañero y etcétera. Y bueno, además que podemos ordeñarle. Una vez que la hemos adoptado, se nos añadirá al hueco del inventario. No te preocupes, si no la quieres, en cualquier momento puedes quitarla. Sí, aunque sea un poco cruel, puedes sacar todas las mascotas que quieras y adoptar a las siguientes si es que no te convenció. Así que bueno, vamos a darle una palmadita suave. Esto es algo que enseñarte que es importante. Nuestras mascotas tienen necesidades. Entre ellas son las caricias y la alimentación. Bueno, según estas necesidades básicas le falla, tu mascota empezará a sentirse triste. Yo no he podido comprobar exactamente para qué sirve y qué pasa si montas a una criatura triste, porque yo aún así puedo seguir montándola. Pero sí que es cierto que a cierto grado de tristeza, tu mascota ya no podrá poner huevos. Es decir, siempre intenta que estén lo más felices posibles. Yo la verdad que simplemente por gusto me gusta tenerlas contentas. Este medidor de felicidad suele bajar cuando no lo montas mucho, no lo sacas de paseo, lo abandonas, o simplemente correteas con él y nunca le das ni caricias ni premios. Ya sabes, es una mascota. Al fin y al cabo necesita que le des un poquito de afecto. Aquí puedes ver un montón de mascotas que yo tengo. Aquí tienes un zancudo. Es que hay cada cantidad de bichos. Qué bueno, qué diferencia puede haber entre Noca y zancudo. Pues mira, zancudo, por favor. Pues deja de meter la cabeza en el suelo. Zancudo, la característica que tiene es que, como ya he dicho, sus patas al ser tan enormes, que por eso se llama zancudo por mí, puede correr bastantes más distancias. Pareciera que es un poco más rápido, pero hazme caso que su velocidad puede engañar un poquito. Pero fíjate la variedad de criaturas que hay, tanto pequeñas, medianas, como gigantes. Esto podía ser un giga, ¿a que sí? Un giga de No Man Sky, pero con cara de... No sabría decir muy bien con qué, porque parece una mezcla de tiburón raro, porque tiene branquias en la cabeza, pero los ojos como que son inexistentes. Bueno, en tal caso de que no sepas cómo funciona, lo que tendrás que hacer para desplegar cualquier criatura es abrir este menú de registro de compañeros y vas a darle a invocación. Aquí te van a salir por orden de Tameo todos los bichos que tienes. Bueno, este es uno de los que más me gustan. Rana, rana, yo no sé por qué se llama así. Es obvio que se te va a poner un nombre aleatorio y si tú no lo cambias, pues se te llamará así. Bueno, rana, a ver, preséntate. ¿A qué bailecito hace? Este parece un dinosaurio, me gusta bastante. Y si conoces The Ark o me sigues a mí por el juego de Ark Survival Ascendant, debes de saber que este bicho tiene un parecido muy grande con un T-Rex extraño, que sí, es adorable, la verdad. Encontré uno que era como un espino y es que no hubo manera de pillarlo, tío. Bueno, vamos a ver. Algo importante que puedes saber con las mascotas es que tienes una personalización estética. Tú puedes entrar al inventario y colocarle los accesorios que más te gusten. No afectarán a nada, simplemente podrás elegir lo que más le pegue a cada cuerpo de animal que tenga. Podrás pintarlo como te apetezca en todo momento y cambiarlo sin ningún problema. Esto obviamente con el modo de juego que yo tengo. Yo no sé si esto en otro modo de juego lo tienes que desbloquear. Así que bueno, ya tendrás que ir viéndolo tú. Pero fíjate qué chido que queda. A ver, rana, vamos a montarte. ¡Hala! Si es que pareces un dinosaurio, tío. ¡Qué épico está este bicho! Este bichito que parece un diablillo extraño ¿Ves que necesita bastante atención? Bueno, tampoco bastante porque les tengo muy bien cuidados. A mí no me pueden decir nada, ¿eh? Porque la verdad yo lo sobrecuido. Demasiado lo sobrealimento. Si te eres bastante perspicaz, te vas a dar cuenta que de vez en cuando en la pantalla te van a estar diciendo estados de ánimo de cierta mascota. Te puede decir que está feliz, que está triste. Incluso a veces parece que se pudiese comunicar con nosotros diciendo unas frases un poco extrañas. Pero la verdad es que se logran entender. Por ejemplo, dice ¡Hasta luego, mejor amigo! Cuando he cambiado de dinosaurio. Y ahora, sin embargo, me subo y dice ¡Arriba, mejor criatura! Te das cuenta de que las frases a veces no tienen mucho sentido, pero se sobreentienden. De vez en cuando te van a ir diciendo algunas frasecitas, así que puedes estar atento a ese menú de la interfaz cuando tu mascota te diga algo. Ya sabes que la comunicación con tu mascota puede ser muy importante, ¿no? Y en Human Sky no es menos. Por cierto, puto, sí. Esto es muy importante. Si muchas veces te ves en la ocasión de que quieres que tu mascota venga hacia ti, corres hacia ella y está resultando el resultado contrario, porque lo único que hace es alejarse, deja de hacer esto. Porque nuestra mascota no detecta que tú quieres acercarte a él. Lo que detecta es que estás corriendo y él tiene que correr para poder llevarte el ritmo, ¿no? Lo que tienes que hacer es quedarte quieto. Unos segundos solo. Y tu propia mascota se acercará a ti. Esto es lo más efectivo cuando quieres acercarte a él, porque ya te digo que corriendo detrás suya no vas a hacer nada. Tú quédate quieto y espera que tu mascota se acerque. No tiene ningún problema más. Y ya pues solo te fijas en sus necesidades y ves que está contento, que te está bailando. Bueno, es que este bicho es muy expresivo, ¿eh? Es verdad que es que hay algunos que son súper expresivos. Otros parecen un muermo, ¿vale? Pero es que hay otros que están muy guay. ¿Qué sucede si viajamos con nuestra nave a otro sistema o a otro planeta? Pues bueno, vamos a ver lo que sucede. Ya que esto puede ser una de las preguntas que te hagas si a tu mascota lo domesticaste en cierto sitio o lo hiciste aparecer en cierto planeta. No te preocupes, putosi. Tu mascota te seguirá allá donde vayas. Solamente tienes que montarte a tu nave, volver a otro lugar, e incluso en ese mismo planeta, si viajas a un lugar lejano y tu mascota no te ha podido seguir, lo único que tienes es volver a desplegar el menú de las mascotas y ya eliges la que tú quieras. Si te fijas, Noca es bastante más perrillo que otros. Hace sacudidas, olfatea, se pone contento, mueve la colita. Es como si fuese una mezcla, ¿no? Cada animal tiene su propia especie y tiene pues sus particularidades. Sí que es cierto que aquí los bichos inventan y son unos híbridos de los híbridos, etcétera, y cosas rarísimas, pero siempre predomina alguna forma de ser y es lo importante. Ahora, esto quiero que te lo aprendas porque te va a ayudar mucho. Este es tu menú de compañeros animales. Aquí están todos los grupos que tienes domesticados y la cantidad de inventario que puedes tener de ellos, ¿vale? Toda la cantidad de mascotas que puedes domesticar a la vez. Aquí están Zankito, Zancudo, todos los bichos que ya conocéis y algunos que he pillado randommente. Bueno, fíjate muy bien en las curiosidades. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Clima nativo congelado. Fíjate muy bien en eso porque va a ser muy importante. En mi caso, al rex lo encontré en un clima que es, como dice, congelado, un clima ártico. Noca lo encontré en un clima radiactivo y nuestro diablillo fue en un clima tóxico. Cada criatura fue encontrada en un lugar diferente. Y bueno, estos son los hijos de Noca. Esta es la hija de Noca, perdón. Esta, pues también, la curiosidad es que si tienes un hijo con los bichitos, van a tener el mismo clima que los padres. Ya, no tiene ningún sentido, aunque lo aparezcas el huevo en el lugar más paradisíaco posible, su clima nativo va a ser el mismo que el de su padre. Así que no te radies por eso. Fíjate muy bien en esta curiosidad. También los bichitos van a ser categorizados por formas de ser. Por ejemplo, Zancudo es 61% sosegado, es afable. En cambio, Rana, que es un T-Rex, tiene agresividad y es un 82% feroz. Esto yo no sé muy bien qué significa, porque he podido comprobar de que los bichos, aunque sean herbívoros, te defienden y aunque sean afables también. Puede que disminuya su tiempo de reacción, sean más agresivos. También es cierto que los cazadores cazan, ¿sí? Como lo oyes. Noca y este Rex cazan. Es bastante curioso hoy, Noca, qué mono tío, se ha dormido. Estamos hablando tanto de él que se me ha terminado durmiendo. Lo que digo, cada uno tiene una forma de ser y es que Noca parece de verdad súper fiel, como un perrillo. Lo cierto es que es súper independiente y sin embargo se tumba aquí esperando a que yo termine de hablar. Es que es adorable, de verdad. Muy importante, Putosi, lo de los climas te va a servir muchísimo. Acuérdate siempre de mirar dónde fue que tameaste una criatura que quieras procrear. Porque en caso de que no esté en su clima nativo, no podrás tener huevos. Es decir, tu mascota solo podrá tener huevos en el clima que es igual al que nació. Si nació en un clima radioactivo, tendrás que ir a un planeta radioactivo para que ponga huevos. Si nació en un clima helado, tendrás que ir a un planeta helado para que ponga huevos. De lo contrario, no podrá tener descendencia. Tenlo muy en cuenta porque es muy importante. A menudo, mientras interactúas con tus mascotas, van a soltar caquitas. Estas cacas son muy importantes porque te suelen dar eccesio. Yo no sé para qué se utiliza esta sustancia, pero me han dicho que es importante. Así que tú cógela. Ya sabes que contra más alimentos una mascota, más posibilidades hay de que cabe, obviamente, porque son animales y todos cagan, obvio. Así que es bastante útil tener mascotas si quieres conseguir bastante eccesio porque puedes alimentarlas y hacer que, por así decir, estimular a que te den más eccesio. Además, me he dado cuenta de que depende de la mascota que tengas. Si es pequeña o grande, te va a dar cacas más grandes. Así que imagino más cantidad de eccesio. Muchas veces te puedes ver en la situación de estar explorando tranquilamente un planeta y que un puto sí como este venga a intentar pegarte. Estos son depredadores. Y es que existen los depredadores en Oman Sky. Vendrán y te pegarán agresivamente, golpeándote y quitándote mucha cantidad de vida. Lo que hará tu mascota es defenderte. Mira cómo va a defenderme Noca, tío. Te voy a preguntar para hacerlo revienta, tío. ¿Y qué nos dice Noca? ¿Qué es eso? Hora de destruir. Cada uno tiene su forma de decírtelo y la verdad que es bastante gracioso, ¿eh? Aquí hay otro, pero bueno, esta lagartija también me va a pegar. Madre mía, tío, si es que yo estoy flipando. ¿Qué quiere, picho? Si tienes una cara de ratón que no puedes con ella, ¿cómo vas a ser agresivo? Si es que haces flipo con los bichos que existen, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa si ahora sacamos a otro carnívoro? Vamos, rana, ahora me vas a proteger tú, ¿eh? Deja de bailar. Madre mía, que va a ser mejor Noca que rana. Está entusiasmado, líder, te dice. Mi Lidl, está entusiasmado. A ver, ¿qué quiere este? Bueno, algo curioso que no sabías es que a los carnívoros también se les puede distraer con cebo, es decir, pienso. Si tú le soltas un pienso al lado suya, se quede quieto y ya puedas interactuar con él e incluso podrás adoptarlo. Así que, bueno, al fin y al cabo los depredadores tampoco es que sean una amenaza muy grande, ¿no? Van a estar golpeándote y eso, pero en cuanto... Madre mía, por favor, qué bestia. ¡Rana! Pero que ha sido esa embistida. Madre mía, me ha dolido hasta a mí. ¡Matar desagradable! ¡La leche que lo parió! ¡Matar desagradable, dice! Es que me hacen una gracia estos bichos, de verdad. Nah, rana es uno de los mejores. Me gusta mucho el diseño que tiene. Tengo una curiosidad. ¿Cómo reaccionará Zankito? ¿Qué es herbívoro y pacífico si me están pegando? ¡Vamos, Zankito! ¡Que me están golpeando! Madre mía, que me van a funar. Zankito, si tengo que esperar a que llegues a golpearlo, yo creo que antes me matan, ¿eh? Madre mía, tío. ¿Cómo puede ser tan lento? Pero si yo cuando le llevo es bastante rápido. O sea, parece que se aposta, tío. Persiguiendo presa actualmente. Madre mía, Zankito que me van a matar. Zankito que me van a matar. La madre que lo parió. ¡No, tío! Bueno, Aleja, nunca dejes a un Zankito defenderte. ¡Esa es neurona! Zankito ha sido inútil. En este caso, vamos a probar con un Zankudo de los grandes. Madre mía, si es que este Zankudo me da miedo hasta a mí. ¡Joder! Me están atosigando. ¡Ayuda! ¡Más en bullying! ¡No! ¡Me pega! Zankudo, ¡protégeme! ¡A la mierda! ¡Eh! ¡Le ha pegado! Miedo, socorro, atacar. Claro, o sea, imagino que los afables en vez de decir cosas en plan a lo bestia, lo que dicen es que tienen miedo. Vale, me cuadra, me cuadra. Hostia, ¿tú pero qué? ¿De verdad? ¿Por qué son tan lentos? Ahí me estás vacilando. Pues ahí me da que los herbívoros son un poco inútiles a la hora de defenderte porque no pillan al agresivo. ¡Joder, macho! Noca nació en un lugar radioactivo. Me encuentro en el mismo lugar. Vamos a darle premios y caricias hasta que esté contento al 100%. Y en ese momento podemos darle a inducir puesta de huevos. Cuando yo tenga esta puesta de huevos te vas a dar cuenta de que tu animal se va a quedar parado un momento y ¡ups! ¡Un huevito! Lo puedes recoger y ahora lo siguiente va a ser criarlo. Criatura traje gustar huevo. ¡Jejeje! ¡Qué curioso el Noca! Importante cuando tu mascota tenga una puesta de huevos se le van a bajar otra vez todas las necesidades. Así que bueno procura de que siempre estén cubiertas. Dale de comer acarícialo felicítale por su nuevo hijito. Y bueno putosis una pausa rápida. Imagina que quieres tamear a este bichito le vamos a acariciar vamos a quedárnoslo y tú dices bueno la verdad que me he cansado de él ya no quiero tenerlo me apetece otros bichos y además no me cabe o cualquier cosa lo quieres desaparecer de tu inventario. Bueno pues vamos a hacer lo siguiente. Entramos al menú de compañeros buscamos la mascota que ya no queremos tener con nosotros y le damos a abandonar. Lo abandonamos y ¡voilá! Ya no está con nosotros automáticamente tenemos ese hueco libre y bueno aquí puedes escribir su nombre y todo lo que tú quieras o sea en el lapicerito pues le pones un nombre que te dé la gana lo puedes cambiar todo lo que quieras. Voy a quitar todos los que he hecho para la prueba del vídeo y ya pues estaría todo. Y bueno putos y ya tenemos nuestro huevo de compañero que dice que estará eclosionado en 23 horas 57 minutos. ¿Esto qué significa? Pues que los huevos al salir de su mamá o papá lo que tenemos que hacer es incubarlos y este tiempo de incubación será un tiempo real de la vida real no del juego. Básicamente tendrás que esperar un día o depende de lo que te diga yo siempre tengo que esperar como 24 horas a que eclosione y en ese caso tú podrás elegir si eclosionar lo normal o hacer unas pequeñas modificaciones que te voy a recomendar que las hagas porque están muy got. Bueno putosis para modificar nuestro huevo vamos a salir al espacio y vamos a soltar nuestra estación ¿vale? Online la pelotita online que es que ahora no recuerdo como se llama vamos a entrar en esta pelotita que aquí podemos hacer misiones online y hacer algunas cositas de la historia y en esta zona vamos a tener una sala especial para modificar a nuestro huevo para que la criatura cuando nazca sea un poquito más especial bueno esto tiene varios factores los cuales voy a explicar y son bastante complejos aparcamos nuestra nave y chan 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 vamos a bajarnos a buscar cierto lugar de incubación especial esto puede que no sepan muchos jugadores nuevos porque la verdad es que yo no sabía nada cuando llegué al juego obviamente y me costó mucho encontrar ciertas cosas vamos a ir por este pasillo ¿vale? así tranquilamente y sin pérdida vamos por aquí y vamos a dirigirnos hacia el lugar de los huevitos pipi pipipi pipipi aquí está bueno en esta zona vamos a tener un secuenciador de huevos lo que tenemos que hacer es elegir el huevo que queremos modificar y fíjate que tenemos hormona de crecimiento separador de genes inyector de pigmento y calibrador neuronal básicamente lo primero que podemos modificar la hormona de crecimiento nos va a definir su peso y altura esto podrá tanto disminuir o aumentar cada cosita de aquí puede disminuir o aumentar según el material que le pongas yo en este caso lo voy a hacer todo hacia arriba y lo que se pueda poner pues más o menos porque lo estoy haciendo un poquito a boleo pero a mí me funcionó bien así mi criatura salió muy bien así que si quieres copiarlo pues adelante la dosis es lo que le quieres poner yo te recomiendo que esté lo más cerca posible el 100% si quieres que se note esa cualidad que le has puesto ya que de lo contrario puede que no salga con lo que quieres seguimos tenemos separador de genes en anatomía esto quiere decir la forma que va a tener tu bichito esto es muy importante putosi porque según después de qué porcentaje de número exacto le pongas va a modificar su cola extremidades lomo y cabeza y te estaré dejando en pantalla una información para saber qué quieres hacer exactamente con tu mascota y qué puedes elegir para que cambie ciertas cualidades físicas yo en este caso voy a elegir la cabeza a ver qué sale si le ponemos esta dosis de 84% inyector de pigmento o color heredado esto putosi simplemente es el color de nuestra criatura no te dejes engañar por los colores que tienes en el inventario que creas que funcionan porque yo la cagué con esto y no es así esto también tiene una guía y también dependerá muchísimo de lo que le coloques aquí para cambiar su color y por último tenemos el calibrador neuronal heredado y personalidad diría que esta es la cualidad más importante si quieres conseguir una criatura útil pues si consigues ponerle una dosis del 100% tu criatura será extremadamente útil podrás recogerte cosas en algunas ocasiones estará constantemente en movimiento buscará cosas en el entorno será como más inteligente vamos a decir que es su inteligencia pues esto te recomiendo que siempre lo pongas al 100% porque es lo más útil que puede tener tu criatura y bueno putosi pues así quedaría nuestro huevo y la verdad que yo estoy bastante contenta con el resultado vamos a ver qué tal y chan 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 le daremos a empezar y la magia ya está lista putosis esperamos a que se coloquen todos los genes que hemos elegido y nuestro huevo ya está listo y modificado aquí nos dice es un huevo vivo y fértil listo para eclosionar que será muy grande y agresivo que la verdad que bueno eso ya depende de lo que tú quieras conseguir pero si es un carnívoro contra más agresivo mejor ¿no? vamos que tengo ganas ya de que eclosione hemos viajado rápidamente al pueblo porque quiero que nuestro baby vea por primera vez este maravilloso planeta lo único que tenemos que hacer es entrar al inventario y darle eclosionar huevo ay dios mío vamos a ponerlo aquí mira mira viene uno a verlo padre mía que mono ala la cabeza ha cambiado pues al final funcionó ¿eh? veis yo le puse la modificación de la cabeza y ahora ya ala pues este mola bastante más es cosa mía parece un poco como un tilacoleo es que tiene como parecidos ¿no? que mono no cabe a estar orgulloso de ti pequeño y así putosis tendríamos siguientes generaciones de nuestras mascotas ay que mono por favor si lo puedo hasta montar aunque sea un bebé abuso infantil abuso infantil ay que mono por favor mira como corre ala parece que corre más ¿eh? nada yo creo que correrá igual pero es como el efecto dios que locura que mono parece una ardillita mezclada con tilacoleo como que más que un perro parece un gato ¿no? o sea ahora tiene una mezcla extraña en él ay que adorable por favor tiene las cualidades de su padre así que me gusta bastante que hay como que está contento y mueve la colita ¿no? está muy adorable yo ya había criado antes un huevito de noca pero bueno vamos a ver este es el nuevo y este es el antiguo potasita potasita potasio es bastante verde para llamarse potasita sí sí que me he fijado que tiene unos ligeros cambios pero sobre todo lo que me gusta es que la antimateria tiene ese color rojizo en los animales que le hace un aspecto bastante épico y creo que puede ser perfectamente un tilacoleo del inferno tío es que está muy chulo este bicho nunca he visto como crecen yo no sé si lo que hay que hacer es esperar tiempo jugar tiempo o usarlos un tiempo porque yo he hecho ya de todo pero no crecen o sea las crías se me quedan como crías obviamente todos tienen un proceso de maduración cuando domesticas a un bicho lo puedes ver puedes ver si es adulto si es adolescente si es una cría todo esto se puede ver pero lo que no sé es que se hace para que crezcan tío sería increíble que lo supiésemos y bueno putosis espero que os haya encantado el vídeo que si es así me dejéis un super like únete a la manada haz click y recuerda que nos vemos en increíbles aventuras para el canal así que nada putosis yo y mi mini tilacoleo nos marchamos así que un saludo y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!